Si no estoy en la comisaría, a mi hora. Ryo se enfadará conmigo. Ah, buenos días. ¿Qué tal su marido del resfriado? Ya le ha bajado la fiebre. Yo creo que en dos o tres días podrá volver a trabajar. Usted también tiene que cuidarse, ¿de acuerdo? Lo digo para que no se contagie. Bueno, tengo que irme. Espera. Siempre te portas muy bien con nosotros. Deja que te lo agradezca ofreciéndote al menos algo de lo que tengo por aquí. Vamos a ver. Ah, pero... Ryo dijo que estuviera allí a las doce. Está claro que ya no llego a tiempo. Toma. Gracias. ¡Muchas gracias! Reiko es tan buena, chica. ¿No creéis? No hay muchas como ella. Siempre se preocupa por todo el mundo. Esa boza sabe lo que quiere y además es muy guapa. Ojalá pudiera cambiarla por mi nuera. Estaría encantada. Y que lo diga. ¡Alto ahí! ¡Un momento! Vamos, adelante. Puede cruzar conmigo, abuela. Oh, gracias. Es que el puente peatón no queda tan lejos que me cuesta mucho llegar hasta allí. Y es que hoy en día pasan tantos coches. Gracias. No tardará mucho en poner un semáforo aquí también. Tenga un poco de paciencia. ¡Qué bien! ¡Eh! ¡Un poco más de garbo, mujer! ¡Oh! Por favor, espéreme un segundo aquí, ¿vale? Sí. ¿Algún problema? No, bueno. Esa mujer ha estado esperando un buen rato para poder cruzar. Podrías tener 30 segundos de paciencia, ¿no? Vale. Y gracias por su colaboración. Hasta otro día.